De las ex-colonias británicas, Australia se distingue porque sus habitantes hablan el inglés con un acento muy particular. Además, su lenguaje coloquial tiene suficientes palabras como para crear un diccionario inglés australiano-australiano-inglés. Pero para los extranjeros la confusión no para ahí. Por la influencia británica, la circulación vehicular corre a la inversa que en países como México. Oye, sí, ¿eh? Aquí todo el mundo maneja en sentido contrario. Detrás del volante es aún más confuso. Y si vienes de México es desconcertante. Es mucho más difícil y peligroso. Basta decir que en lo que va del año, en promedio cada mes mueren 12 personas o bien atropelladas o en accidentes en los que el 80% de los casos, los que van al volante, son extranjeros. Las autoridades de vialidad han llegado al extremo de indicar en el pavimento sobre el peligro de cruzar la calle sin mirar primero a la derecha. Así que en su próximo viaje a Australia, suba las escaleras eléctricas de la izquierda y siempre mire a ambos lados antes de cruzar a la calle. Ah, no se le olvide el diccionario de australianismos. Fuerza Informativa Azteca